Las autoridades del Partido Colorado fueron hasta la sede del gobierno para concretar el aporte económico del presidente de la República, Horacio Cartes, para la financiación de las internas municipales. Todos los afiliados al Partido Colorado que ocupen cargos electivos y cargos de confianza dentro de las instituciones públicas deben aportar el 5% de su salario mensual a la organización política. Así lo explicaron las propias autoridades de la ANR luego que el presidente de la República autorizara el descuento mensual de su asignación salarial, en su caso, 1.650.000 guaraníes. El gesto del presidente, estoy segura que muchos correligionarios van a aportar al partido. Hoy recibimos con mucha amplitud por parte del presidente y de los ministros que están acá en la presidencia aportar en base al estatuto partidario el 5% de su salario. 7.000 millones de guaraníes es el monto que pretende desembolsar el Tribunal Electoral Partidario en las próximas elecciones municipales, para lo cual las autoridades partidarias esperan recibir aportes voluntarios, pero aseguran que el origen de los recursos será investigado. Nosotros no tenemos ningún otro recurso si alguien quiere aportar al partido de una forma independiente de lo que vamos a recibir y vamos a investigar su origen, seguro que sí. No obstante, los dirigentes de la ANR se resguardaron de emitir declaraciones sobre la vinculación de un concejal colorado con un cargamento de droga, que vuelve a generar dudas sobre los aportes al partido por parte de personas ligadas al narcotráfico.